Tengo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar, en medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón latino se detendrá, viva la dulce vida Y como una linterna tú me iluminarás, en medio de toda mi oscuridad Te necesito a mi lado Te tengo cerca, lo único que deseo es estrecharte Porque no solo te amo Te amo con todo mi corazón